Hola, hola, hola gente, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez les traigo este nuevo juego de Sniper Se llama Sniper X y es la mejor que pude encontrar Para celulares de gama baja y gama media En algunos casos de lente y algunos no Bueno, vamos a entrar en la zona de aviso gente Porque en la próxima semana voy a traer una semana de Minecraft Voy a subir tres videos o dos de Minecraft Todos son de Minecraft Puede ser el secreto de la brújula, la isla que esconde, la isla maldita Y también como mover mapas, como enviar mapas También como elegir donde regenerarse si mueren Muy bien, vamos a jugar, vamos a probar Vamos a ver como tiene unos gráficos impresionantes Ahí están las dos armas Este que es de rifle francotirador y este que es de rifle de asalto No me lo van a creer gente, pero aquí el personaje que nosotros somos es Frank Del transportador También quiere filmar un Rápido y Furioso 8 Ese Nosotros somos ese Muy bien, ya empezamos con nuestro rifle francotirador A ver como nos va Vamos a ver Pum Vamos, vamos Este es que tiene muy poca sensibilidad y no me acostumbro a poca sensibilidad Rifle de salto Pas, pas, le fallé, le fallé No, se me traba Se me vuelve, se me vuelve lenta con el rifle Vamos a ver Ahora con el rifle francotirador Vamos a ver Ahí, vamos, 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 vamos Vamos Vamos, la cabeza, la cabeza Headshot Headshot Muy bien, recargando bala Vamos Lo malo hay gente que se descarga la arma y son muy caras Vamos Enfocar Vamos a enfocar Y a la cabeza Pum Esto es gráfico Esto es gráfico a ver si lo consiguen en otra parte Y eso que es para gama media y gama baja y gama alta Todo, todo aguante este juego Pero a veces se vuelve lento O será para gama alta No lo sé Muy bien, aquí vamos a recoger las cosas que nos dio Vamos a ver Soy pésimo en rifle de asalto Aquí está Esto no sé realmente para qué sirve Yo solo lo uso A ver ¿Qué hay? A ver Vamos a ver de rifle de asalto Ahí está Frank Rifle de asalto Vamos a jugar Una energía Esa energía Ah, gente Es de juego Es de internet Eso es lo que quería que sea Vamos, vamos, vamos Puh Puh, le falló todo Otro Eso A la cabeza A la cabeza Pum, 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 pum Vamos, vamos, vamos Vamos Gente, tuve ausente por culpa de la enfermedad y muchas cosas en el En el Cosa de colegio, por eso no pude hacer más video Por eso no les traje más juegos Vamos Vamos ¿Qué ha hecho? Vamos que se puede Porque salen más y más Soy nube en este juego Muy nube Apenas Apenas lo descargué para ustedes, gente Y ya Estoy siendo triturado por el juego Miren Cada vez salen más Yo no soy un Pro Además la sensibilidad para mí es Muy poca Ya que yo me acostumbro a muy A muy alta Sensibilidad Ya que no quiero mover el dedo mucho Eso Vamos, vamos Le di como 100 tiros y no lo maté Vamos 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 Así que ya saben, gente En la próxima Vamos En la próxima semana No puede ser Perdí No Como puede ser esto Reiniciar Reiniciar Como vamos a ser así, gente Como vamos a ser así Imposible No Sorry Vamos Vamos a guardar Nada Vamos a guardar Nada Vamos a guardar Ya Un Ya Uno Vamos Esto No maté Otro Este Se me va a escapar No Se me escapo Vamos Por otro Creo que salen uno tras otro Muere Uno Salen Dos Muere Dos Salen Cuatro Muere Seis Sale Treinta No Es justo Eso Eso No Es justo Vamos Si Soy Un No Soy Un No O V V V Como se Diga Vamos 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 Hay que matarlo Hay que matarlo A todos Eso Puf Puf Dónde la pierna Se fue herido Se fue herido Oye Eres Mío Eres Mío Puf Puf Se escondió Ahí está Otro Esa Ella es Mío No Me rompieron El telescopio Estoy muerto No Freezer Rasengan No puede ser Me mataron Eso Pinche No puede ser Muy bien Gente Este ha sido El video De la semana Si les gustó Dale Un glorioso Like Y suscríbete Si no estás Suscrito Y espero Que los comparta Con tu amigo Por favor Ya que sería Un grandísimo Apoyo al canal Y te lo agradezco Gracias